La mañana de este martes, colaboradores del Club Activo 2030 Internacional de San José se encargaron de entregar los diarios a 37 artistas de Pérez Celedón afectados por el COVID-19. Estos diarios provienen de la Teletón por la Cultura, que se organizó en conjunto entre la organización, el Ministerio de Cultura y la Comisión Nacional de Emergencias. Las ayudas se les están brindando básicamente a las personas que trabajan en el sector artístico, en diferentes ramas del sector artístico y que básicamente se han visto afectados por toda la emergencia nacional a raíz del COVID-19. Como bien sabemos, muchas de estas personas sufrieron lo que es el cierre de eventos, no han podido básicamente realizar sus actividades artísticas y hoy el Club Activo Internacional 2030 se siente muy satisfecho de poder brindar esas ayudas a todas esas personas que están necesitando bastante un aporte de parte de nosotros y nos sentimos muy felices de poder aportar ese granito de arena. En el país se están entregando 1.252 diarios a artistas con productos básicos. Estos están compuestos por un paquete de víveres que viene básicamente alimentos básicos, ¿verdad?, para una familia y también viene un kit de limpieza donde vienen artículos de higiene personal para que esas personas puedan ayudarse también con eso. Se les está entregando también por aparte una botellita de aceite y cabe destacar que estamos siguiendo todos los protocolos establecidos por el Ministerio de Salud para poder llevar a cabo estas entregas de la manera más segura para todos. Los artistas de Pérez de León se mostraron agradecidos por ser tomados en cuenta. Un agradecimiento especial para el Club Activo 2030 porque, bueno, es realmente importante, ya en otras ocasiones hemos tenido la oportunidad de hablar sobre el tema y es un apoyo que llega en un momento idóneo, ¿verdad?, a todas las familias y, por ende, de los artistas nacionales. Bueno, y muy contentos porque ha sido uno de los sectores bastante perjudicados. Claro que sí, creo que en una entrevista algún día hablamos de eso, del principio y del fin de esta situación y, pues, el gremio siempre está ahí presente en actividades, en todo y ahora, pues, es justo, realmente innecesario que se le haya brindado la mano, ¿verdad? Hemos sido muy afectados y, bueno, y ahora, por dicha, tenemos una pequeñita lluvita que nos están dando. Bueno, importante porque el alimento no puede faltar en la casa. Ah, no, no, eso no puede faltar y siempre vamos a ocupar todos los días. Y qué bueno que fue dentro de los escogidos de estas artículos. Ah, sí, bueno, sí, favorecido, ¿verdad?, al 100% y tanto como uno como los demás compañeros que estamos acá presentes. Cabe indicar que esa entrega se llevó a cabo en las instalaciones de TV Sur Canal, en San Isidro de El General.